Se trató el proyecto, se explicó cuáles eran los fundamentos de este préstamo, que era pura y exclusivamente para obras públicas, para la comprensión de asfalto sobre calle 45 y cordón puneta sobre varias cuadras, ahora no tengo precisamente el plano, pero varias cuadras de Colonia Cabraloyac entre calle 46 y la comunicación con la avenida Zabalde. El préstamo consistía en un préstamo de 2 millones de pesos a 36 meses, con la voluntad del Ejecutivo de Borrero antes que termine la gestión del intendente, con la seriedad que se necesita tal tratamiento, y convencido que Colonia Cabraloyac hace 15 años que no se hace realmente obra de envergadura, y creo que es el momento para crecer, y que la ciudadanía necesita de obras públicas, no interesa de dónde particularmente vienen los fondos, sino que necesita obras y obras públicas. Con una tasa de, creo que de 1984, que iba a ser deducido de la coparticipación, y en comunicación con el intendente, me decía que, así, aún siendo la coparticipación baja, que la que está mandando el gobierno de la provincia de la Nación, corresponde a un 20%, así que no, para nada, iba a comprometer la finanza de la municipalidad, como expuso el bloque Colonia para Todo, y bueno, así que, esto salió por despacho, que se le explicó, bueno, están todos los planos donde se iba a hacer todo, es pura y exclusivamente para obras públicas, y que este crédito iba a ser, simplemente, para avanzar en esta obra, y después iba a quedar en el colchón financiero, como para seguir haciendo obras. Bueno, en disidencia, por lo que dice Sergio, nosotros, para nosotros es importante, donde viene el fondo, o sea, no es un dato menor, cuando uno saca un préstamo, para una obra pública, es importante, porque estamos comprometiendo, como en este caso, la coparticipación, a través de un pago, de un préstamo, de una tasa que no es baja, que no es accesible para el municipio, que es variable, que no podemos conocer exactamente, cómo va a ser, digamos, la valería de esta tasa de interés, y que bueno, la coparticipación, también tiene sus meses, donde los montos son bajos, y podemos llegar a comprometer, hasta tal vez, los sueldos de los empleados municipales. Yo creo que ninguna municipalidad, de la provincia y del país, no está endeudada, creo que la manera de hacer obra, es endeudando, y el compromiso del Ejecutivo, demanda una ordenanza, donde claramente, dice que para obras públicas, no presumiendo, que va para otro, para otro, para otra secretaria, o para otros fondos, y con la responsabilidad, principalmente, del Ejecutivo de Bolero, antes que finalice, su mandato, me parece que tiene la seriedad, y el estudio de ese préstamo. Eso al tema del crédito, creo que ya, hablaron ampliamente, con cómo va a ser la devolución, los montos, la forma, y expresamente, cada bloque, tiene su detallado, su posición, toma. Yo, antes de la votación, quiero pedirles, a los integrantes, de los otros bloques, que, solamente, tengan en cuenta, si bien, está comprometiéndose, el erario público, municipal, nosotros somos responsables, capaz, que por ahí, se tuviera en cuenta, la envergadura, y de lo que significa, para el vecino, que cada vez que llueve fuerte, se encuentre inundado, a raíz de no tener, por ahí, el cordón cuneta, porque incluye, el cordón cuneta, el proyecto, y así también, como, la mejora que implica, en las zonas, que está, que no es justamente el 15, para la gente, que vive en esos lugares.